Con una marca de 4.72 metros, la deportista Natalia Linares González ganó medalla de oro en salto largo en los Juegos Binacionales de Atletismo que este año se disputaron en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Fue muy especial porque da para entender que uno tiene mucho más que demostrar en otros campeonatos, que uno siempre puede dar toda cuando está en competencia. Linares González es una promesa del atletismo cesarense. En el campeonato binacional además se colgó tres preseas plateadas en las competencias de 80 metros, 150 metros y en relevos en donde compitió con un equipo de niñas del norte de Santander. Tuve una competidora muy fuerte que ya fue la ganadora de los Juegos Súperate. El presidente de la liga me comentó que ella, nadie la había rebasado como yo la había pasado. Con 11 años, esta estudiante del gimnasio del norte ya sueña conseguirle los pasos a Katherine Ibargüen, medallista de plata olímpica en salto triple. Porque ella en las competencias no se deprima. Mejor dicho, está alegre. Está alegre por lo que hace. Natalia Linares entrena bajo las órdenes del profesor Freddy González. Esta atleta sueña desde ya con ganarse un lugar en el Mundial Juvenil de Atletismo Cali 2015.